...por un coche. Ellos son la parte más débil cuando se produce un siniestro. Por eso, no está de más recordar algunas de las precauciones que debemos tener en cuenta cuando nos encontramos con un ciclista en la carretera. Dos ruedas y un manillar. Es toda su protección. Frente a los cientos de coches que pasan por su lado, poco pueden hacer si los conductores circulan demasiado rápido. Vamos a poner el ejemplo de que uno va por una carretera 120 y después de una curva un poquito cerrada, pues se encuentra con un grupo de ciclistas que va a 30 por hora. Pues si viene otro de frente va a tirar a pillar a los ciclistas en vez de matarse él, claro. Los profesores de autoscuela achacan las prisas como riesgo principal de atropellos en carretera. Vamos a pensar, es decir, bueno, que el tío va lento, yo voy a ir un poco más lento, pillaré un buen sitio y le adelanto. Pero ¿por qué necesito yo adelantarle si ese hombre va conduciendo? Lo que pasa es que va conduciendo un vehículo mucho más lento que el nuestro. Y eso es lo que realmente le molesta al conductor. Por eso siempre la primera idea que le viene a uno a la cabeza es adelantar, adelantar. El reglamento es claro. Hay que mantener una distancia de seguridad de un metro y medio entre el vehículo y el ciclista. Pero un metro y medio como mínimo. Yo si puedo guardar cinco metros, cinco metros. Podemos invadir el carril contrario, pero ¿y si vienen coches de frente? Directamente, bajo velocidad, no les adelanto. Espero dos segundos a que pasen los otros coches y luego tranquilamente les adelanto. Un poco pensar en que el que va en bicicleta o el que va andando es el que va a salir perdiendo. Y una vida vale mucho más que el decir, no, es que yo tengo la razón y me veo con la obligación de tirar o de adelantar. Son los más vulnerables, pero su obligación es señalizar en todo caso e intentar asegurarse que hemos visto sus indicaciones. Son los más vulnerables, pero su vez.